En el marco del programa de desarrollo y reparación para la Araucanía, este lunes se dio inicio a formar el trabajo de la entidad que estará dirigido por la ex intendenta Nora Barrientos. Con este nombramiento, el gobierno pretende acelerar la bajada de los anuncios presidenciales que serán materializados con el presupuesto del año 2018. Mi rol va a ser darle pleno cumplimiento, contaré con un pequeño equipo porque no se trata de cargar más la administración pública, sino efectivamente fortalecer la coordinación y sobre todo y en particular establecer también mecanismos de trabajo distintos con el pueblo mapuche, pero también con el resto de los habitantes de la Araucanía. Será un plan quinquenal y es parte de la ley araucanía que contempla 308 mil millones de pesos distribuidos en recursos del gobierno regional y sectoriales. Esta es una manera de focalizar y poner los esfuerzos en una tarea que se ha identificado como prioritaria para romper brechas de inequidad en la región y para además atender algunos requerimientos específicos para el pueblo mapuche. ¿No son recursos adicionales? En algunos casos son recursos adicionales y en otros casos es la focalización de recursos. En esta focalización estará operativizar el pabellón El Amor de Chile, la creación de un master plan de la isla Cautín que contemple la utilización del borde río, entre otros proyectos.